¿Cuál es la estrategia que tiene que seguir el Partido Nacional? ¿Y hoy la cuestión es por la positiva o en realidad confrontar? Yo creo que la cuestión no es entre una cosa y la otra. Yo le decía recién, por la positiva hay que reconocer todo lo que se ha hecho bien en tres gobiernos, 15 años de gobierno de Frente Amplio, y por el cambio en las cosas que no se están haciendo bien y en las cosas que no se han encarado. Si vamos a hablar de seguridad ciudadana, yo quiero cambio. Ahora, una de las cosas en las cuales se debe apoyar el cambio es que la policía está mucho mejor paga que en el 2004. Por lo tanto, apoyémonos en eso, por la positiva en eso y por el cambio en lo que hay que hacer respecto al enfrentamiento del delito. Si vamos a la educación, por la positiva que haya un presupuesto mucho mayor o mayor de la historia en la educación, ahora, por el cambio en que los resultados que obtengamos con ese presupuesto sean mucho mejores que lo que estamos teniendo. Y yo podría seguir en cada área del país diciendo, estoy por la positiva en lo que hay de bueno y lo que debemos reconocer y estoy por el cambio en todo lo que falta por hacer. Me parece que ese es un poco el eje de la toma de posición. Respecto a las alianzas políticas, hay que hacer alianzas antes de octubre, alianzas programáticas, porque el sistema electoral uruguayo es un poco complejo en ese aspecto. Yo nunca hablé de alianzas, yo hablé de acuerdos programáticos, creo que son necesarios, porque hay políticas públicas que no se pueden llevar adelante por un solo partido. Yo le pongo un caso específico, una regla fiscal. Una regla fiscal tiene dos componentes claves, uno técnico y uno político. El técnico es a qué anclamos, a qué vinculamos el gasto. Eso lo resolverá el equipo económico. Pero hay una regla política y un anclaje político que es con qué mayorías nosotros permitimos que se modifique la regla fiscal. Porque si es con mayoría simple, entonces no es regla fiscal. Usted haga la regla técnicamente más rígida del mundo, que si se cambia por un voto, la cambia cada vez que la precisa. Fíjese que el límite, el tope de deuda que puso el Frente Amplio, que lo presentó en su momento como un intento de regla fiscal, que se cambia con 50 votos, lo cambian en cada rendición de cuentas. Entonces, el programa de EDU y 21, ¿se puede llevar adelante por mayoría simple? ¿Se puede llevar adelante por un solo partido? Para empezar fue creado por técnicos de todos los partidos, incluyendo Frente Amplistas. Entonces, la necesidad de los acuerdos programáticos no es una ocurrencia mía, es una necesidad del país, la marca la realidad. Hay cambios de políticas públicas que solo se pueden llevar adelante por su magnitud y por la extensión de tiempo que requieren, solo se pueden llevar adelante por acuerdos políticos, que son acuerdos de programa, que no implican acuerdos electorales, ni implican desdibujamientos de los partidos, nada. Implican que... Porque yo me imagino que la necesidad de una regla fiscal va a estar en el programa de gobierno del que va a proponer el Partido Nacional, el que va a proponer el Partido Independiente, el que va a proponer el Partido Colorado también. Y nadie pierde identidad. Ahora, si nos ponemos de acuerdo en que gane quien gane de nosotros para una regla fiscal va a tener respaldo de los otros partidos, bueno, eso es un acuerdo programático y yo creo que eso es imprescindible. A la hora de pensar en la continuidad o el cambio, quizás muchos electores se preguntarán, ¿el Partido Nacional cómo va a argumentar para cambiar y que a la vez dar en la talla, lo que se suele llamar dar en la talla, crear las condiciones como para que la gente confíe en que es el Partido Nacional el partido para hacer esos cambios? Bueno, primero que nada en la claridad de la propuesta, es una propuesta de cambio real. Segundo, en los compromisos que se asuman ante la ciudadanía. Yo al principio de la entrevista le decía, una de las cosas que me llevó al acuerdo con Luis Lacalle Pou es que él tomó un compromiso público en decir que estaba de acuerdo con la propuesta que yo hacía. porque a mí varios me llamaron por teléfono para decirme que les gustaba mucho la propuesta. Pero decir públicamente es comprometerse, comprometerse conmigo ante la gente. Entonces, la ciudadanía tiene que tener la seguridad de que esos cambios que estamos proponiendo se van a venir porque nos comprometemos públicamente a hacerlos. Segundo, porque somos capaces de buscar los acuerdos políticos, los acuerdos programáticos adecuados para poderlos llevar adelante, para darle credibilidad a que ciertas políticas públicas van a tener amplio respaldo político. Yo creo que la ciudadanía ya lo está percibiendo esto. Nosotros tenemos mediciones de un pasaje importante de ex votantes frente a amplistas al Partido Nacional y dentro del Partido Nacional mayoritariamente al sector de Luis Lacalle Pou. Yo sería un imbécil si me creyera que esa gente me siguió a mí. ¿Es cierto? Yo soy parte de esa gente. Yo, en todo caso, hago explícito y hago visible un movimiento que se daría igual sin mí porque está motivado por razones objetivas, por el descontento, por el descreimiento y por la pérdida de perspectivas de mucha gente. En todo caso, lo que yo hice, lo que permitió fue catalizar eso, volverlo más pensable para algunos, volverlo más evaluable y, por lo tanto, tal vez facilitar ese proceso. Pero son muchos miles ya de votantes que votaron al Frente Amplio en la elección anterior que ya han decidido votar al Partido Nacional. Ya eso está analizado y lo sabemos. Decenas de miles. Y yo me siento muy feliz de formar parte de eso porque creo que, al final de cuentas, lo que está en juego es la suerte del país. Y me parece bueno que cuantos más uruguayos apostemos por el cambio, más seguro estemos de que lo podemos hacer. Eso es parte de la confianza. Gracias.